El pasado mes de agosto la UNIJC le dio la bienvenida a los estudiantes de primer semestre por parte de rectoría, vicerrectoría y los decanos de las diversas facultades, los cuales recibieron capacitación e información general sobre la institución universitaria Antonio José Camacho. Durante una semana participaron del PBU, Preparación para la Vida Universitaria, con música, arte, baile y deportes, Bienestar Universitario realizó el cierre de esta semana de capacitación y preparación para la vida universitaria. Del 13 al 17 de agosto en la ciudad de Cali se llevó a cabo el evento más importante de cultura y música del Pacífico, El 18º Festival Petronio Álvarez. Aquí, algunos de los apartes de este evento. Bienvenida a los micrófonos de Radio UNIJC de la institución universitaria Antonio José Camacho. Y bueno, hablemos un poquito de esta bebida tradicional, típica, afro, del Pacífico colombiano, como es el arrechón. La base principal es el biche, que sale de la caña de azúcar. Luego se le echa borojó, maní al gusto del cliente, la leche buena, que sea la leche, por decirlo así, clean, la leche, la crema de leche alpina, leche condensada. Luego ya se le aplica al gusto del cliente, puede ser canela o nuez moscada. Queremos saber qué es la propuesta que traen ustedes para este Festival Petronio Álvarez. Bueno, el municipio de Izmina hoy se hace presente en Petronio Álvarez, con baile autóctono de nuestro departamento. Traemos lo que es la jota, el abozado, tamborito, juga, pasillo y la danza de la banda. La danza de la banda la vamos a ejecutar hoy, que es una danza en la cual recreamos los años 30 del Chocó, donde se narra cómo en el Chocó las damas y los hombres celebraban el 20 de julio. Chocó las damas y los hombres celebraban el 20 de julio. Radio UNIJC se trasladó a las canchas panamericanas para realizar el cubrimiento del Festival Petronio Álvarez. Los días 15 y 16 de agosto, en la Sede Sur, la Facultad de Ingenierías y el Language Center realizaron el evento Summer Camp, donde estudiantes y docentes se sumergieron en el idioma inglés, disfrutando de conferencias, talleres y una noche de fogata y camping. El pasado 29 de agosto se llevó a cabo el cuarto encuentro temático por la primera infancia, que se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Confandi, donde la UNIJC hizo parte del evento. El tema de este encuentro fue el maestro de educación inicial y su compromiso con el desarrollo integral de la primera infancia. El 30 de agosto, la UNIJC participó en el torneo zonal de ASIED, en los deportes tenis de mesa, masculino y femenino y fútbol de sala masculino, logrando la clasificación en tres modalidades a los Juegos Nacionales Deportivos de ASIED, los cuales se realizarán en la ciudad de Medellín en la semana del 22 al 26 de septiembre. ¡Felicitaciones a nuestros deportistas! ¡Felicitaciones a nuestros deportistas!